Ya se lo pone, ya se lo quita para jugar con él. Está la viborita con su cascabel. Ya se lo pone, ya se lo quita para jugar con él. Es falta de pasar por todos los espectadores. ¡Abrón! 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 Pero querían ser educadoras. ¡Con ella se lo quita para jugar con él! ¡Arre! ¡Arre! Está la viborita con su cascabel. ¡Ya se lo pone, ya se lo quita para jugar con él! ¡Arre! ¡Arre! La madurez no triste que tenemos con los niños. Los niños de etapa preescolar de 4 y 5 años, se supone que ya tienen control de síntesis. Por lo tanto, tienen ya... El tanto que ellos van a dar tiene que ser con las... ¡Ya empezamos! ¡Una, dos, tres! ¡Va! ¡Una, dos, tres! 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 No, 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 no. No, 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 no.